Ok, ok, estamos en otra transmisión, casi no hay luz, déjenme prender la luz Les quiero presumir que estamos aquí con Doña Pelusa, si se dan cuenta estamos casi acabando Me falta boquilla en el piso, pero si se dan cuenta me falta hacer las líneas, estaba sacando las líneas de los cortes Yo nunca había puesto azulejo, nomás que como siempre nos juntamos dos locos, Doña Pelusa y yo dije Yo se lo pongo para que no gastes, es que no me va a alcanzar para pagar el bañil y que me meto en unos cursos de YouTube rápido Y si se dan cuenta ahí está todo el piso que era para el baño, lo utilicé para cenefa, pero si me dijeron que estaba bien Ahí están los cortes, más cortes y le hice la cenefita aquí, esto me falta, todavía me falta barnizarlo bien Porque le estoy poniendo barniz a la boquilla para que quede así como este, si se dan cuenta las uniones, todo Aquí está, toda la tubería la corté bien, esto, todo esto tenía los tubos por fuera, renovamos la pared Luego ahí, busquen las fotos, ahí y me tengo que poner con la relación Ahí me iban a decir, oye pelucho, pero ahí faltan dos azulejos, si me faltan dos azulejos, tuvimos una falla por ahí Pero es la cocina de Doña Pelusa y si se dan cuenta ya la dejamos bien chido, ¿verdad Pelusita? Pues sí Sí le está gustando, ¿verdad? Y tenemos un relajo porque como su departamento es chico de Doña Pelusa Pues no podemos sacar todo y echarnos todo de un jalón, tenemos que ir acomodando Este fue el que no me gustó, luego les voy a explicar por qué, ahí está el pegazulejo Yo pensé que todo el piso venía parejo, no, no viene parejo, tiene fallas Este es el baño, ya lo azulejé del piso, ya pusimos la taza y todo, pero la vamos a tener que poner la nueva que nos mandó con Abby Y allá los cuartos, pues faltan los cuartos, todavía nos falta Y todo eso pues lo vamos haciendo poco a poco Pero bueno, para que vean que le echamos galleta aquí Doña Pelusa ya bajó la cabeza, no sé por qué Pero en vez de que esté feliz Pero también Doña Pelusa me echa mucho la mano, luego estamos discutiendo No limpio bien la boquilla, Doña Pelusa Me dice, es que yo no sé limpiarla bien Pero es lo que les digo, para que se vean las líneas rectas Esto tiene una boquilla, o sea, no es pegazulejo esto, eh Déjenme cambiar de dedo, si no nos desmonotizan Esto no es pegazulejo Es un aditamento que se llama boquilla Es como un acabado Se le embarra y es color champán y después se barniza Pero tienes que limpiarlo bien, bien, bien Así tallarlo hasta que se quede la línea firme Porque si no va a pasar como esta marranada Si se dan cuenta el acabado, veanlo Ahí está, nos pegamos Ahí están los acabados barnizados Todo, aquí en la puerta también le pusimos este El esquinero también Y todo eso yo no lo sabía Me metí en cursos de internet, me volví chango Y si no les digo que va a pasar como en el baño Este yo no lo puse Pero vean la marranada como se ve O sea, vean todo esto Y luego, si se dan cuenta Espérenme, nos vamos para acá Igual acá, si se dan cuenta, tiene huecos Miren, le pegamos Y se oye hueco Y está mal pegado, eh Y vean este Vean Por ahí se oye un poco hueco Pero no sé por qué Están macizos Pero están macizos, si se dan cuenta Deben ser mis nudillos que ya fallan Pero bueno Esto es una transmisión del Peluso Andando un anexo del video Para que vean que le estamos pegando Y doña Pelusa vive en un segundo piso Con una casa duplex Para los que no conocen Que es nuestra presidenta Y ahí está todo el material Que nos falta instalar allá abajo Y todavía falta mucho por llegar Perdonen que me quiere dar hipo Pero estuve comiendo Y ahí está la herramienta Todo Y le estamos echando galleta Y galleta Si se dan cuenta Esto me costó mucho trabajo Tuve que aprender a cortar azulejo Con la cortadora Y con el esmeril La cortadora de navaja Si se dan cuenta Ahí están los acabados Ya se rasuraron las puertas Se pusieron puertas Y luego tenía vinil Tuvimos que despegar todo el vinil Con el que tenía chapupote Es un relajo Es un relajo, eh Yo la verdad Si te quieres meter en esto Mejor paga por hacerlo Pero si no tienes lana Métete a los cursos de YouTube No, no tienen que ser a fuerzas Con el peluso andando Porque no he subido mucho de esto Les voy a comenzar a enseñar a hacerlo Voy a comenzar a hacer videos de esto Si ustedes quieren Pongan dedito arriba Suscríbanse Se dan cuenta Ahí está Tienes que sacar niveles Tienes que checar las alturas Para que cuadres Se dan cuenta Vean esto Aquí está Aquí me falta limpiar Porque volví a embokillar Porque tenía un detallito Y se dan cuenta Ahí está la línea Y ahí vamos a poner unas cortinas De unos pelusos Unos gatitos O unos conejos Yo digo que conejos Y vamos igual a la lámpara Que saque Aquí que doña pelusa Se la regale Que la hacía el papá del Víctor Un ex amigo Que ya no me llevo También con él Ni le hablo ya Pero bueno Como yo les digo Con el peluso No te lleves Ni lo quieras Porque es un albañil Y la verdad Así como decimos Es un albañil El peluso Y si se sabe contestar Mucha Si no se aguanta La gente Mejor Vámonos respetando Y la amistad dura más Porque si no se aguantan No se aguantan Pero bueno Eso es un comentario Para que me vayan conociendo Y aquí está Doña Tere Que es la presidenta De nuestro grupo Recuerden que el peluso Anda metido en la política Se mete en la política Pero no para lo malo Sino para ayudar a la gente Los dejo Porque ya se está acabando La pila Si no se va a cortar Y nos vemos